Bienvenido a Easypromos. Hoy vamos a enseñarte a realizar un sorteo en Twitter. Para empezar, accede al panel de control en Easypromos y después presiona sobre crear nueva promoción o nueva. Accederás al listado de aplicaciones y en él tienes que escoger sorteo en Twitter. Si no tienes tu cuenta de Twitter conectada, tendrás que hacerlo aquí. Nosotros vamos a utilizar la cuenta de Math for Madrid para este sorteo. Después tendrás que seleccionar sobre qué acción quieres realizar el sorteo, bien seguidores o retuits. Si escoges seguidores, tus followers no tendrán que hacer nada, tan solo seguir tu cuenta. Si escoges retuits, ya les estás pidiendo una acción, es decir, que compartan uno de tus tweets. Nosotros vamos a enseñarte este tipo de sorteo. Tras escoger retuits, se desplegarán las publicaciones con menos de 7 días. Es muy importante este detalle. Asegúrate de que el tweet sobre el que vas a realizar el sorteo tenga menos de una semana de antigüedad. Y ahí va un consejo de marketing. Asegúrate de que ese tweet contenga un enlace a tu página web para conseguir tráfico desde esta red social. También te aconsejamos que en el tweet especifiques que se trata de un sorteo sin registro previo. Eso animará a muchísima gente a participar y conseguirás más retuits. Selecciona el tweet sobre el que vas a hacer el sorteo y en la siguiente pantalla podrás ver el número de participantes. También podrás añadir más tweets. A continuación encontrarás las reglas de exclusión de usuarios. Puedes excluir usuarios que ya estén dentro de tu lista negra. También aquellos que hayan ganado en sorteos que hayas realizado anteriormente. Excluir a los no followers, que es una casilla muy útil en caso de que en tus bases legales especifiques que para participar en el sorteo hay que ser seguidor. También puedes teclear directamente los usuarios a los que quieres excluir. E igualmente utilizar la función número mínimo de followers. Esta función te ayudará a evitar fraudes ya que muchas veces se utilizan cuentas para participar tan solo en sorteos. Igualmente especifica en tus bases legales que podrás aplicar esta regla. Y hablando de las bases legales ahí va un consejo de marketing. ¿Cómo puedes publicar tus bases legales en un sorteo en twitter en el que tienes tan solo 140 caracteres? Muy sencillo. ¿Recuerdas nuestro primer tutorial? En utilidades tus bases legales puedes utilizar el enlace corto para incluirlo en tu tweet y así todos los participantes podrán acceder a las bases legales de tu sorteo. Y ahora volvemos a la promoción. Una vez hayas definido las reglas de exclusión es el momento de poner el número de ganadores y de suplentes. Recuerda que te recomendamos que el número de suplentes siempre sea el doble o el triple que el de ganadores ya que aunque parezca increíble muchas veces los ganadores no reclaman su premio ni se ponen en contacto contigo. En este caso vamos a dejar un ganador y dos suplentes. Puedes guardar cambios o bien continuar para realizar tu sorteo. La siguiente pantalla te explicará que el certificado de validez se emite solo una vez por lo tanto no podrás repetir este sorteo. Los botones de la zona inferior te permitirán volver atrás. Puedes realizar un test sobre cómo se verá el sorteo finalmente. Vuelve atrás y una vez que lo tengas todo listo presiona sobre listo hacer sorteo. Y esta última página te mostrará quién es tu ganador y quién es los suplentes. Habilita la función reclamar tu premio para que el ganador se ponga en contacto contigo o bien para gestionar a los suplentes. En publicación de los ganadores podrás ver tu página de ganadores, compartir la página mediante el enlace que se ha generado o bien editarla. Y hasta aquí cómo realizar un sorteo en Twitter. Esperamos que te haya sido muy útil. ¡Gracias!